La ictiosis vulgar es un trastorno cutáneo que se presenta con piel seca y escamosa. Suele ser más severa en las piernas, pero también puede aparecer en brazos, manos y la parte media del cuerpo. Al ser un humectante muy similar a la grasa humana, el aceite de avestruz, contenido en porangaba, crema para la piel, lo hace ideal para todo tipo de piel. Mantén tu cutis hidratado y terso con porangaba, crema para la piel. Una piel bien cuidada te transforma en una mujer hermosa.